Mucha atención a este informe de último momento, Nelson Sorto se ha trasladado hasta la carretera al sur en donde como usted puede observar una pipa ha caído a una hondonada, también se reportan personas heridas, Nelson Sorto con usted. Muchas gracias Mariela y Alex Cáceres, compañeros de control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, una hondonada de unos 25 metros aproximadamente, ¿verdad hermano? Aquí se llama el sector de los pozos, la carretera que conduce hacia Nueva Armenia. Bueno, ya prácticamente estamos casi en el pueblo de Nueva Armenia, pero como es una calle de tierra, están reparando, están raspando la calle, la carretera. Y este tanque cisterna andaba regando la calle porque otra máquina está raspando y regando material selecto. Y se han precipitado esta hondonada de unos 25 metros aproximadamente. Dos personas quedaron atrapadas al interior de este vehículo. Gracias a Dios los pudieron rescatar y los han trasladado en una ambulancia, perdón, lo han trasladado en una patrulla de la Policía Nacional a estas alturas. Creemos que ya se hizo el transbordo en la carretera panamericana para trasladarlos al hospital Escuela. Dos personas que iban bastante, bastante heridos porque quedaron atrapados en el amasijo de este pesado vehículo que ustedes pueden ver en la parte ya de abajo de este abismo donde han quedado completamente volcados. Son dos personas que estaban trabajando, uno ha sido identificado como Juan Pedro. Juan Pedro me decía en el nombre de una de estas personas que tuvo este accidente acá en el lugar. y el otro de las personas me decían que se llama, ha sido identificado nada más como, con el nombre de Ilmer. Ilmer y la otra persona, uno es el ayudante y el ayudante se llama Ilmer y el chover se llama Juan Pedro. Juan Pedro, son los nombres de estas dos personas que han salido lesionadas aquí en este accidente de tránsito. Señor, ¿usted es de aquí de esta localidad? No, vengo de trabajar. Viene de trabajar. Pero mire lo que ha pasado acá. Vígame, aquí es peligroso, se acaba de andar corriendo. ¿Usted es de acá de Nueva Hermana? Vivo en Tegucigalpa. Vivo en Tegucigalpa. Correcto. Va para Tegucigalpa, vengo a trabajar, sí. ¿Pero viene de esta zona? Vengo de Tegucigalpa. O sea, ¿usted siempre recorre esta calle? Casi dos veces por semana. Dos veces por semana. Y mire esta gente, bueno, es que la calle la están reparando. Sí, hay que caminar despacio, porque la calle no es que está para correr, ¿verdad? Porque cuando la calle la reparan, dice uno que están buenas para correr, es para que duren los automóviles. Sí, es una gran cantidad de vueltas que tiene. Es correcto, es correcto, sí. ¿Curvas y todo eso? Hay mucha curva aquí, po. Vivo por todos lados. Por todos lados, sí. Bueno. Puede ver, pues, para abajo, pues, como se mira. Sí. Rogamos a Dios que estas dos personas que han salido lesionadas acá puedan recibir la atención médica correspondiente en el hospital de escuela y recuperarse pronto para continuar sus labores respectivas. Repito los nombres. Juan Pedro ha sido uno de los que ha sido identificados, que es el chofer, es el ayudante, e Ilmer es el chofer de esta unidad. Voy a tratar de, porque son dos heridos. El chofer se llama Ilmer y el ayudante Juan Pedro, tal como nos decía, una de las autoridades que estaba acá en el lugar. Son dos heridos que han sido trasladados a la emergencia del hospital de escuela. Usted trabaja con COVID, pero ustedes vienen, pero han venido recorriendo toda la calle. Sí, sí, toda la calle. Bueno, la calle la están reparando, pero todavía hay partes que están en mal estado. Es correcto, sí. ¿Ustedes de acá de Nueva Hermena? Para Texiguas doy. Van para Texiguas. ¿Y para ellos Texiguas hay obligatoriamente que pasar por acá? No, también se puede ir por el Zamorano también. ¿Pero cuál calle está mejor? ¿Esta o la otra? Acá ya también la están reparando. ¿Están reparando? ¿Miren lo que ha pasado acá? Sí, pues hay que andar con cuidado en las carreteras. Sí. Bueno. Aquí están las máquinas también, las que están raspando la calle, las que están tirando el material selecto. Espero que estas dos personas que estaban trabajando en este tanque de cisterna se accidentaron acá. Ojalá puedan llegar a tiempo al hospital de escuela para la recuperación correspondiente. Nuestro informe desde este sector de los pozos, carretera que conduce hacia el municipio de Nueva Armenia, al sur de Francisco. Como la están, retorno con ustedes al control principal de Hable, como habla Televisión Digital.